Muy buenas a todos desde iSoft Review en Español Hoy os voy a hacer un vídeo de cómo montar un guardamanos Giselle a esta HK416 de Spegnanos Bueno, pues vamos a empezar Deciros que yo esta faena ya la tengo hecha Básicamente porque la intro que acabáis de ver es Una vez ya la tenía montada y lo que he hecho ha sido desmontarla y volverla a poner de serie Para que vosotros veáis un poquito el proceso Espero que se esté todo encuadrando bien porque tengo bastante alto el móvil para que grabe y se vea perfectamente Deciros que el proceso me ha costado entre 5 y 10 minutos, no más Pero tengo que recalcar sobre todo y dar las gracias, no sé cómo se llama, al chaval de WolfRise WolfRise que tiene un canal de Youtube y la verdad es que tiene un vídeo en el cual creo que dura unos 17 minutos Y agradezco el hecho de que no haya hecho ningún corte, absolutamente ninguno Además es un hartón de reír porque es más vasto que un arabo y me descojono porque la verdad es que el tío, bueno, es un poco bruto Y entonces vi el vídeo y me lo pasé muy bien Pero gracias a, primero, ser tan bruto y segundo, no haber realizado ningún corte en plan Bueno, voy a cortar aquí para que no se vea, para que se haga más corto o no perder tanto tiempo Pues eso ha hecho que yo viera todos los errores que él ha ido No errores en sí Bueno, sí, ha sido un poco prueba-error, prueba-error, ¿vale? Él hace mucho prueba-error porque él supone cosas Pero bueno, primero prueba, ve que no, hace esto Ve que mejor, pero se puede poner todavía mejor para que no tenga holguras Hace esto, otro, y va haciendo varias pruebas Y no corta nada, eso está genial Luego también encontré otro vídeo Aunque con eso me quedó muy claro Pero que seguí buscando en castellano De Call of Dutor, ¿vale? A un youtuber que hace tiempo, cuando yo empecé con esto, estaba ahí Y poco a poco fue desapareciendo, igual que muchos otros Y ahora parece que vuelva a subir vídeos Entonces, gracias a estas dos personas, sobre todo a World of Rights Ha sido una cosa de 5 minutos cuando podía haber sido mucho más por desconocimiento Yo lo monté, ya lo tenía montado, todo guay, guau, que guapo queda, tal Y dije, bueno, pues ya está Y luego pensé, ¿y si haces un vídeo? Ya que, en este caso, te ve más gente que a estas dos otras personas Y posiblemente puedas ayudar a mucha más gente Y explicas lo sencillo que es Porque, básicamente, si ves ese vídeo de 17 minutos Y dices, guau, no sé qué, ¿no? Y yo dije, guau, qué palo me da, no sé si coger Y, bueno, a ver, y quedar con un colega Y entre los dos Al final me animé, porque tenía tantas ganas de montarlo Que me animé Y dije, bah, voy a probarlo yo Y a ver cómo sale Y tardé, como os digo, 5 minutos de reloj Luego, en comentarios leí Que hay uno de los procedimientos que tal vez no sea el mejor método Pero la verdad es que a mí no me importa No soy tan quisquilloso en ese aspecto Y, bueno, luego ahí cada uno valore Si lo haría o no lo haría Yo lo he hecho, a mí no me importa No me parece que quede feo Falta rematar Pero, bueno, antes de rematarlo todo Digo, bah, voy a grabarlo Ya con calma remataré todo Bueno Lo primero Guardamanos Tipo Giselle Es muy raro Es comprado en el Express Exactamente 40 y pocos euros Si no recuerdo mal Porque si lo comprabas en negro Valía cerca de 50 o 52 Y en color Teóricamente cobrizo O no sé O bronce O no sé exactamente La descripción del color Salía unos 42 Me ha tardado Desde el día 11 que lo pedí Hasta ayer que me llegó Pues calculad Unos 22 o 23 días Aproximadamente ¿Vale? O sea, tampoco No es exagerado Me han llegado otras cosas antes Pedidas la misma fecha O incluso más tarde Pero bueno Entonces Al llegarme No es ni negro Ni bronce No consigo De ninguna de las maneras Que se aprecie por foto Que se aprecie por vídeo Porque ya sabéis Las cámaras y tal Es un color Como dirías Con un gris muy oscuro Con un ligero toque morado Pero morado muy oscuro Granatoso No sé No sé describirlo Es raro Pero cuando lo veáis lo opuesto Enseguida se distingue Obviamente al lado del negro Que no es negro Si lo pongo aquí más o menos Espero que se esté viendo Pues no es lo mismo ¿Vale? Entonces Lleva sus marcajes Como estáis viendo aquí En el otro lado igual Lleva los anclajes QD por ambos lados Y te viene Lo tengo por ahí Con un barrel nude ¿Vale? Que yo no lo he utilizado Sino que he utilizado El de la propia réplica ¿Vale? Viene con este Esto se le llama un barrel nude Que sería lo que agarra el cañón Y lo vais a ver ¿Qué herramientas vamos a necesitar? Bueno Una llave allen Para quitar Yo tengo aquí el multiusos Para quitar este tornillo Que es lo único que necesitamos quitar Para sacar esto Súper fácil Unos alicates Al no tener una llave que apriete Este tornillo Que... ¿Dónde está el tornillo? Al tornillo lo he sacado yo Aquí Lleva este tornillo Que es un tanto especialito Y este... Ahí Este tornillo Que es un tanto especialito Bueno Hay gente que lo aprieta Con un estoneador plano muy grande Yo he preferido coger con un trapo Y alicates Y ya está ¿Vale? Unos alicates Algo súper súper importante Una sierra Si tenéis un dremel O por ejemplo Como os comentaba El vídeo este Utiliza unos alicates de corte Pues muy robustos Y... Y yo lo he hecho con esto Y ha sido bastante rápido Y luego Más importante Para el tema de holguras Yo lo he probado con las dos cosas Y esto me ha gustado más ¿Vale? Tenemos a cinta aislante Que es lo que se utiliza En los vídeos Y yo lo he probado Aunque hay otras opciones Y yo lo he probado con velcro Y me convence más De todas formas Lo voy a reforzar Con una cosa Que yo no he visto en ninguno De los dos vídeos Y bueno A medida de ir probando Supongo que luego te das cuenta Bueno ¿Qué hacemos? Esto es muy sencillo Él desmonta toda la parte superior Para trabajar mejor y tal Yo no lo he desmontado Yo básicamente Esto lo tengo ahora un poco suelto Para ir más rápido He cogido La llave Allen No sé exactamente Esta debe ser la del 5 o así ¿Vale? Y entonces A ver si se está viendo bien Es que no sé si se está viendo bien Sí Entonces aquí básicamente Soltamos ¿Vale? Aflojamos Al principio va duro Yo como ya lo he soltado He hecho la fuerza Pues ya está ¿Vale? Sacamos Y aquí Sale Esta pieza Que luego Guardamos Entonces Básicamente Luego Hacemos así para adelante Y esto Ya sale Ya tenemos el Guardamanos fuera O sea que esto es súper súper fácil ¿Vale? ¿Dónde está realmente el problema? El problema está En que en esta parte de aquí Que ahora yo ya lo vais a ver Que yo ya he hecho la faena Y la tengo que rematar ¿Vale? Son estas aletas ¿Vale? Esto tiene unas aletas Redondeadas Que son lo que molesta Y lo que no permite Que luego el guardamanos entre Porque obviamente Choca Entonces Él lo hace con unos alicates Bastante salvaje Aquí tenéis Parte De mi De mi anilla De esa aleta Que son unas anillas Yo lo que hice Básicamente Coger con La sierra Cortar 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 No tardas mucho En cortar ¿Vale? Porque como os digo Entre que Es bastante fino El material Y tal Pues tampoco No me fue muy costoso Lo cortas Y una vez ya corté Uno Cogí con los alicates Lo doblé un poco Quedó doblado Lo cogí al principio Y hice así Y se partió No me hizo falta Perder el rato En cortar el otro ¿Qué pasa? Pues que ahora obviamente Esto hay que rematarlo Si tenéis una mola Pues con una mola Si no Yo lo voy a hacer con Dremel Porque esta queda más alto Que el otro Entonces con un Dremel Si no sabéis lo que es un Dremel Es una herramienta eléctrica La cual le puedes poner Muchas puntas pequeñitas Para limar Para perforar Para cortar Para varias cosas Entonces yo con la Dremel En vez de no darle Pues directamente Con Porque creas que no A lo mejor seguramente Vas a tardar más Si lo haces con una mina Una Una mina digo yo Una lima Manual Pues lo haces con Dremel Una vez queda planito Si ya eres muy escrupuloso A lo rápido Lo pintas con un rotulador Vale No sé si tengo alguno por aquí Y os lo enseño en plan rápido Creo que este es el rotulador Vale Como igualmente luego lo arreglaré Cogemos con un rotulador Si eres muy escrupuloso Y lo pintas Y disimulas esto Si no eres tan escrupuloso O sea si todavía lo eres más Pues hay gente que directamente Desmonta esto Y lo pinta con spray Vale Eso ya sería Ya lo más de lo más Para sacar esto Esto tiene dos pasadores aquí Tienes que coger con una punta Con una maza Pegarle aquí Un buen golpetazo Y automáticamente sale todo Pero yo lo vi muy engorroso Y tampoco soy tan 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 quisquilloso Ya has visto que ahora mismo Con esto Que le he pasado aquí al rotulador Ni siquiera se ve Y ni se iba a ver Vale Que lo vais a ver luego Es que ni se iba a ver Entonces Si te da más igual Eres un poco más así Esto ya está listo Que dices Uff Es que no, no Esto yo lo quiero que quede Vamos Tiene que quedar perfecto Aquí me voy a poner yo Hasta rematar los roces Que tiene la propia réplica Bueno Si tú coges y dices Va Esto no Esto hay que quedar perfecto Pues entonces ya Lo limas Lo pules Lo dejas bien recto Lo pintas Eso ya Cada uno Una vez tenemos esto Si ahora por ejemplo Decimos Va Vamos a montarlos Madre mía Esto está chupado Vamos a montar Vale Lo ponemos ahí Y entonces ponemos el tornillo No lo voy a apretar mucho Porque os lo voy a enseñar Vale Y aunque yo lo apretaría Cogería con el trapo Y usaría los alicates ¿Qué pasa? Que esto Nos queda con Una holgura Bastante grande ¿Vale? O sea No lo he apretado yo súper fuerte Pero bueno Esto tiene una holgura Bastante Bastante maja Y obviamente No vamos a ir así ¿Qué pasa? Pues que esto Lo vamos a solventar Dándole grosor Al barrel node Entonces ¿Qué hacemos? Para poner cinta aislante Y obviamente No ponerla por encima De lo que es el tubo de gases Tenemos que desmontar el tubo de gases El tubo de gases Es muy fácil Si tenéis algún reto O alguna cosa Sacarla Porque os va a molestar Entonces esto Lo echamos para adelante Un poquito Para arriba O para el lado Y estiramos hacia atrás Y entonces esto Lo que hago mucho Y también tengo que acabar De ajustar y atinar Es coger un trocito De velcro El velcro Que utilicemos ya Para otros Para otros bricos Ya sabéis Que yo os he dicho mil veces Que esto es una maravilla Va muy bien para los bricos Y le ubico Justo aquí Mejor así Justo aquí El trocito ¿Vale? Ya está ahí ubicado Ya le da cierto grosor Ahora Vuelvo a colocar La pieza Lo que es el tubo de gases Lo retengo así Con el muelle Que tiene Hacia adentro Lo meto por ahí Así Y Lo coloco Que tiene aquí una hendidura Tiene justo aquí arriba Tiene una hendidura Y tiene que encajar Vale Ya encajado Lo tenemos ahí Esto de aquí Ya no se mueve Y entonces ahora Cogemos de nuevo El guardamanos Pensad que La posición correcta Aunque ya se ve Más o menos Es donde tenemos Esta pequeña aleta Porque es la que va A coincidir Justo con la parte De aquí arriba Entonces Lo ubicamos Ya no me molestan Estas aletas Que hemos cortado Y ahora Esto lo ponemos Y ahora esto Aquí Pues me va A ser un poco Más incómodo ¿Vale? Y ahora probamos Si tiene holgura ¿Vale? Ahora ya Prácticamente no tiene nada No me voy a poner aquí Mucho más rato Ya luego yo me entretenré Si quiero quitar Todavía más holgura A darle más grosor A poner otro trozo De velcro Bueno Eso ya será Otra cosa ¿Vale? Y luego lo que sí que he visto también Que puede ser Como algo bueno Aunque tendré que ver Cómo queda estéticamente ¿Vale? Lo que voy a hacer por último Es apretar ese tornillo Y lo que voy a hacer Va a ser Poner un trapo Para no rayarlo Porque yo no tengo Esa llave espacial Digo yo especial Más niña como estoy hoy Y entonces esto Y entonces esto Pues lo aprieto ¿Vale? Tampoco sin pasarme No hace falta pasarse ¿Vale? Y eso ya está fuerte Entonces ahora Hago la La comprobación De las holguras ¿Vale? Y prácticamente No tiene nada Sigue teniendo un pelín Pero como os he dicho Pues ahora es cuestión De darle un poquito más de grosor O incluso Algo que había visto Es que en esta parte de aquí Tiene Bueno En esta parte de aquí Durante todos los guardamanos Tiene varios Tornillos Que serían Para colocar luego Los raíles Ya que este guardamano Lleva unos raíles Especiales Específicos Y no vale cualquiera Este justo de aquí Coincide con el barrel nut Entonces Si consigo Un tornillo De los que he visto muchas veces Pues por ejemplo Tipo como este Pero sin cabeza Lo cual Hay algunos Que vienen En si la cabeza Y viene En el propio En la propia En la propia rosca Viene para poder poner Una llave Allen Y apretarlo Entonces quedaría plano Se puede pintar Bueno este ya es negro Pintas negro Entonces Lo introduces ahí Y entonces esto Va a hacer fuerza Hacia el barrel nut Y lo va a apretar Y eso va a hacer Que pierda toda la holgura Eso está muy bien Si lo ponemos Con un tornillo plano Va a quedar raro De todas formas También como opción Le montas un raíl aquí atrás Que aunque luego A ese raíl Posiblemente No le vayas a montar nada Tan atrás No le vayas a poner nada Va a quedar Camuflado En forma de raíl Y vas a poner un tornillo Un poco más largo Para que aprete El barrel nut Esto de aquí dentro Que sería lo que va aquí dentro Apretaría Haría fuerza Y entonces Toda la holgura Que pudiera tener Desaparecería O sea que en ese caso Estaría perfecto Y básicamente Ya está Ya está montado Ahora ya le pongo Bueno El resto de chucherías El resto de cosas Pero ya está montado Entonces Una vez le hayamos quitado Las holguras Fijaros que la parte De la punta Como os decía Las aletas Que hemos cortado Ni siquiera se ven No se ven ¿Vale? Como os decía Si es muy puntilloso Pero es que Ni siquiera se ven Es que no las vas a ver Entonces Pintarlas Limarlas Es lo que os decía Si luego De frente lo miras Pues sí Están las aletas así Pero Tienes que ser Además yo Ahora le voy a montar El silenciador este Que tengo ¿Vale? Y entonces ahí A ver si lo puedo anclar Un momento Salgo de plano Para encajarlo bien Pero una vez Yo ahora lo ponga Va a quedar Tan arran del cañón Que ni siquiera Ni mirándolo de frente Vas a ser capaz De ver Realmente si queda bien o mal Entonces Son cosas que a veces Bueno Puedes ser muy muy puntulloso Todo lo que tú quieras Pero es que luego Una vez puesto aquí Ya ni siquiera Lo vas a ver Casi que ni de frente Entonces no te va a importar Tampoco tener eso Tan pulido Tan bien acabado Pero eso es como todo ¿Vale? Eso ya luego Cada uno En su casa Entonces Una vez ya tengamos esto Bien apretado Bien ajustado Con las vueltas Que haga falta ¿Vale? Que eso yo me entreteneré ahora Pues ya tenemos El guarda mano Montado Ya has visto Que es algo Super fácil Me he pasado más rato Hablando que haciendo Básicamente Llevamos 15 minutos De los cuales 10 Me he pasado yo Explicando cosas Pero Hacer como tal Ya has visto que es Super super sencillo Y No cuesta Prácticamente Y absolutamente Nada Así que nada Espero Que os haya Sido de ayuda Os voy a dejar Al final de este vídeo El vídeo Al canal Justo Del que estoy mencionando Porque me hace mucha gracia Y porque tú lo ves Y como os digo Es digno de ver Porque Es muy vasto Y me hace mucha gracia Pero a su misma vez Controla mucho Y hace que Algo que pueda ser complicado Al final vas viendo Todo el vídeo Todo el proceso Y luego Ayuda a otra persona A no cometer Todos esos errores Y no hacer tantas pruebas Hacerlo directamente Como él Al final Acaba haciendo todo el proceso Cogiendo los conceptos Que necesitas Y al final Te queda guardamanos Montado La verdad es que Muy chulo Y perfectamente ubicado Y sin holguras Así que nada Como os decía Si os ha gustado este vídeo Espero que le deis al like Que le pongáis un me gusta Y aprovecho para deciros Como siempre Que os suscribáis Para seguir creciendo Así que nada Un saludo a todos Y muchas gracias por verme Hasta luego Chau Chau